Tus suspiros, torna de papel, envejece en tus retiros que en la piel habita Eros. Él, viviendo en tus entrañas, querría cohabitar contigo como Sisi fue en tus palabras. Sus quehaceres ya no son castigo, porque tú lo rescataste de su pena al versar su condena. Sin prisa, aún preso, seré tu calma y tu regreso. Y te quiere sentido, Eros digo, en este suelo de madera cerca de mi oído, sin ser embustera, recito, que no te olvido. Ni a ti, ni a tu hoguera, aunque estés perdido. Trabo mis dedos en el pincel, tú arranca hojas de diarios. Me vivo acérrima a lograr tu desnivel, pero tú cabalga en tus delirios. Que ya me ocupo yo, ángel de tu teo. ¡Ginebra! ¡Bien! ¡Bien!